Bueno, me gustaría dar la alegría a los aficionados de ganar un partido en casa. Pero hoy simplemente ha ganado el mejor equipo, que tenía jugadores más fuertes. Y bueno, intentamos y con un jugador menos ha sido imposible. Y este es el resumen de lo que puede. El más simple resumen de lo que ha pasado. Pienso que el primer gol ha sido un gran gol. Mientras yo pienso que el equipo en ese momento podría tener tenido un poco más de atención en el espacio entre líneas. Porque hemos dado demasiado espacio. Pero yo se comparo la calidad que ellos tienen delante. Bueno, el delantero centro ha hecho la diferencia. Y la maturidad del equipo y la calidad de la organización. Mientras nosotros hemos progresado, sí, pero ahora nos falta algo más. Y esto es algo más hasta que lo tengamos. Y después de que no lo tengamos, pienso que siempre tendemos algunas dificultades más. Los equipos saben que ahora tienen que preparar muy bien el partido contra Carpata. Porque es un equipo que progresó a un nivel interesante y razoable. Y cuando los equipos vienen, no te dan muchos espacios. Pero hemos tenido quizás una buena oportunidad antes de que hicieran un gol. Pero no hacemos goles. Y cuando no se hacen goles, no se pueden ganar partidas. Ellos pienso que han estado muy bien. Y cuando así es, yo, enhorabuena al equipo que ha venido aquí porque han jugado bien y han ganado. Hoy no puedo decir mucho más porque si hay otros partidos que al final me he quedado con la sensación de que podría haber sido un poco mejor. Hoy es el día, que no puedo decir eso. Que el mejor equipo ganó. Claro que hoy no ha jugado de bastante buena manera la línea defensiva. ¿Cómo puedes evaluar las acciones de Papahoye y también de Arim Hrevech, que luego se dio? Bueno, yo no quiero evaluar individualmente. Porque el trabajo que hacemos es un trabajo colectivo, un trabajo de equipo. Pero tú siempre, como entrenador, siempre vas a tener algunas dificultades al inicio cuando introduces un jugador nuevo. Es un jugador que tiene su calidad, tiene calidad normalmente. Si tú dices por la calidad, es un jugador que se nota que va a traer cosas buenas al grupo, está traiendo. Es el primer partido que hace después de no sé cuánto tiempo que no ha jugado. Y bueno, no tenemos tiempo para muchos testes. Estamos en competición. Y pienso que va a dar un plus al equipo. Pero natural que hoy ha tenido un poco más de algunas dificultades. Mermich es un jugador siempre útil, hace cosas buenas, hay días que es mejor, hoy no ha estado bien, en mi entender, cuando entró, ha estado bien, ha progresado, se nota que ya tiene capacidad para atraer, conducir balón, ir a terrenos más ofensivos y tal, algunas veces en el pase pierde algunos balones que no me gustan tanto, pero ha progresado bastante, como todo el equipo, pero no llega, hay que hacer la diferencia, yo pienso que nos falta la calidad para hacer la diferencia, principalmente delante, ¿Por qué lo cambiaste tan temprano? O él pidió, o tú ya veías que él físicamente no puede hacer más. Lo que yo veo es que hay momentos donde necesitamos, a mí ya me gustaría tener cuatro Shveds en ataque, para dar un poco más de, porque Shved tiene gol. Pero como tú miras, los adversarios ya tienen máximo cuidado con Marianne Shveds, cuando él va dentro, ya saben que quiere chutar con la pierna izquierda, y lo tapan. Y Marianne Shveds ahora tiene que entender, que tiene que buscar soluciones diferentes, para encontrar el espacio, para continuar haciendo goles. Bueno, hoy no le han dado espacio, y en un momento que tú necesitabas estar un poco más compacto, y Marianne Shveds, tú sabes, Marianne Shveds no es el jugador que defensivamente es fuertísimo que viene y tal, el equipo hoy necesita quizás estar mucho más compacto, y ser un poco más fuerte defensivamente, y salir juntos en la presión, para después recuperar balón, y partir. Bueno, intentamos al final hacer algo con los jugadores que entraron, pero a mí, si tuviera cuatro Marianne Shveds en ataque, estaría muy contento. Bueno, si hablamos en general del equipo, ¿qué cambios tú pensabas cambiar en el segundo tiempo, a base de lo que viste en el primer tiempo? Bueno, los cambios que hizo, bueno, los cambios que he hecho, son los cambios que es posible. No puedo pensar en nada más de lo que tengo. No puedo pensar en nada más de lo que tengo que hacer. No puedo pensar en nada más de lo que tengo que hacer. Yo miro el partido, siento el partido y hago lo que tengo que hacer. No puedo pensar en nada más de lo que tengo que hacer. No puedo pensar en nada más de lo que tengo que hacer. ¿Por qué estaba, no estaba convocado, Karaskal tiene la lesión o algo otra cosa? Bueno, Karaskal, en un choque con clioces, un tipo juntado un poco, no jugó que tenga trabajo en la rodilla. Y y bueno, ya tendo que tomar una injección para la inflamación. Y es una inyección que necesita 72 horas para que no acusen el control anti-doping. Entonces no ha podido verlo. Yo pienso que tenemos que tener más calidad que haga la diferencia. El equipo está jugando siempre en el límite. Y cuando enfrentamos ahora, como yo te digo, los adversarios más fuertes saben que el Carpati es un equipo peligroso. Porque está más organizado, porque tiene otra calidad de juego, entonces tienen que trabajar y defenderse bien. Y cuando tú juegas en casa, es normal que los adversarios vengan compactos atrás, salgan en contra. Y ahí no tenemos espacio. Nuestros jugadores, Marian Schwede es un jugador con espacio en contra-ataque, muy peligroso. Y cuando no tenemos espacio, el partido necesita de más calidad, más maturidad, más hombres, y ahí tienes que jugar primer balón, y tener más paciencia circular, y esta maturidad la estamos ganando, pero no es todavía suficiente. Yo pienso que, para mejorar, tenemos que mejorar algunas calidad, no me acuerdo, y principalmente la cuestión del delantero centro, que hay que tener más. O sea, ¿tú consideras que de momento las cualidades de los jugadores del Carpati no son suficientes para seguir peleando por estar entre las seis primeras? Bueno, yo desde el inicio, tengo una idea sobre lo que es posible. Pienso que es necesario continuar trabajando, sí, y creo que con el tiempo el equipo continúa progresando. Es un equipo que tiene jugadores muy jóvenes, muy jóvenes, muy joven. Y van a tener más experiencia, van a tener más experiencia, van a tener experiencias como esta, de más agresividad. Y tú mira, este equipo es un equipo que te presiona, que te grita y cae encima del balón, que gana una falta. Y nosotros, solo en el segundo tiempo después de hablar, Guzuliac ganó una falta, porque Cali encima del balón, él agarró, y el árbitro pitó, porque el número siete siempre fue agresivo. Él siempre fue agresivo, cortaba todas las jugadas de nuestro centro campo, hacía falta, y nuestro equipo no sube ganar una tarjeta amarilla. No, estos son detalles, ellos han tenido una tarjeta amarilla. Nosotros, pienso que después de 20 minutos, los dos centrales ya tenían una amarilla, después una roja, después que dale черvona pisla. Esto es un poco la experiencia que nosotros no tenemos. Bueno, hay que buscarla con tiempo. Gracias a todos por participar.